Este 20 de agosto, los candidatos Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, del Partido UNE, se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Se trata de un balotaje con una tensa antesala ante los intentos de la Fiscalía de ese país de cancelar la personería jurídica al Movimiento Semilla. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala y analista político, acerca de los resultados de la más reciente encuesta de Sid Gallup sobre las proyecciones de intención de voto de la ciudadanía. Veamos lo que dijo. Edgar, esta mañana se conoció una segunda encuesta de la firma costerricense Sid Gallup sobre las elecciones del 20 de agosto en Guatemala. ¿Cuáles son las principales proyecciones? La principal proyección es una diferencia de 22 puntos porcentuales, aventajando Bernardo Arevalo a Sandra Torres. La relación porcentual es más o menos de 39 a 61. Otro dato que llama la atención es que el porcentaje de voto nulo disminuye en relación a la primera vuelta, cuando fue de 17% y ahora se proyecta un 5%. Es decir, para quien está dispuesto a asistir a las urnas el próximo 20 de agosto, hay opciones para elegir. Esos datos que mencionabas están basados en la proyección de los votos válidos. ¿Cuánto recibe en esta encuesta de votos directos Bernardo Arevalo y Sandra Torres? Bueno, la proporción es la siguiente. Bernardo Arevalo 50%, Sandra Torres 32%, voto en blanco 13%, voto nulo 5%. Esto quiere decir que según la medición de Sid Gallup, Arevalo habría aumentado las proyecciones de voto en las últimas dos semanas. Es correcto. Es correcto. Conocimos una encuesta en julio y más o menos daba esa proyección. Con la diferencia que Arevalo ha ganado terreno entre población de mediana edad, es decir, de 35 a 51, y también en zonas suburbanas, en varias provincias del noroccidente del país. Es decir, población predominantemente indígena, donde era un cuartel fuerte de Sandra Torres. ¿Quiere decir que la ventaja con que entró Sandra Torres a esta elección, o a esta segunda vuelta, de tener más apoyo en el interior del país, no está favoreciéndole en esta segunda proyección? Efectivamente. Arevalo, en la primera vuelta, únicamente ganó tres distritos de 22. Y ahora, aunque la encuesta no es distrital, porque la muestra no es lo suficientemente representativa, lo que arroja es la proyección de que Arevalo conquista varias plazas tradicionalmente fuertes para Sandra Torres, sobre todo en el noroccidente y nororiente del país, que eran, como digo, los bastiones de Sandra Torres, con bolsones de población en pobreza y población predominantemente indígena. ¿Cuál es el nivel de confianza y credibilidad que tiene en Guatemala esta y otras encuestas, tomando en cuenta lo que ocurrió en la primera vuelta? Sí, tradicionalmente las encuestas le han atinado. Ahora, la primera vuelta fue excepcional en varios sentidos. Recordemos, en primer lugar, que los tres candidatos preferidos de la población, según las encuestas, fueron eliminados uno a uno. En segundo lugar, que se judicializó excesivamente el proceso electoral y también se emprendieron procesos penales contra varios candidatos. Todo esto impactó en la población en el sentido de ya cuidarse de expresar su intención de voto. porque cada vez que expresaba su preferencia hacia un candidato u otro, este era eliminado de la lista si no pertenecía al status quo. Así que el comportamiento de la población fue anormal y cuando uno hace una lectura en retrospectiva, encuentra que las escuchas de las redes sociales indicaron en la última semana que la población preguntaba quién era Semilla, quién era Bernardo Arevalo. Y ahí comienza uno a ver la inquietud de la población y que me llevaron a mí a la conclusión que realmente fue la gente la que buscó a Arevalo y no fue Arevalo o Semilla que buscó a la gente. ¿Cuál es el clima que se ha vivido en este cierre de campaña? Entiendo que hubo un intento de debate que al final no fue un debate sino un foro y que han habido bastantes acusaciones entre los candidatos y por el otro lado la persistencia de la acusación de la fiscalía contra el movimiento Semilla. ¿Se puede hablar de un clima electoral transparente, normal o está siendo afectado? Es un clima tenso de acusaciones y campañas de desinformación, tanto de tierra como de aire. Es un clima en el que además se introducen elementos que hasta ahora no habían sido relevantes en el debate electoral. Por ejemplo, la Agenda 2030 está siendo satanizada por Sandra Torres, el matrimonio gay, en fin, libertades sexuales y reproductivas. Estos no son temas de la mayoría de la población, pero ella los está introduciendo para atacar a Bernardo. Por otro lado, están entrando actores que nunca de manera sistemática formaban parte del paisaje electoral. Por ejemplo, los pastores evangélicos, tanto los líderes de las mega iglesias neopentecostales como líderes de iglesias regionales. Han manifestado un decidido apoyo para Sandra Torres, justamente fundados en esta Agenda de Ataques Ideológicos y de Derechos contra Bernardo. La encuesta que comentamos de hoy en la mañana de Sid Gallup muestra que las iglesias están incidiendo en un porcentaje aproximado del 12% a favor de Sandra Torres. Ese es el abono que le están dando a Sandra, el involucramiento de la religión evangélica en este caso. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía y de la Corte de Constitucionalidad? Mucho se habla de la posibilidad de que esta elección no termine el 20 de mayo y que incluso se pueda abrir un expediente de impugnación contra el propio candidato Arevalo si resulta ganador, contra el partido Semilla y contra la misma elección. Es correcto. Vamos a ver toda parte de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que ha ido en dos sentidos. Por un lado, ha fortalecido la institucionalidad y reconocido el voto ciudadano al validar la primera vuelta. Y eso ha permitido entonces abrir la campaña para la segunda vuelta y la realización efectiva del balotaje el próximo domingo 20. Pero, por otro lado, dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía siga investigando penalmente a Semilla y a sus candidatos, principalmente Bernardo Arevalo y al líder parlamentario Samuel Pérez. De manera que, aunque la elección se lleve a cabo de manera correcta el 20, el proceso penal contra Semilla y sus dirigentes va a continuar. Y eso abre escenarios de riesgo en los próximos dos meses, diría yo. La obligación del Tribunal Supremo Electoral es calificar este balotaje a más tardar el 31 de octubre. Esa es la fecha máxima que tiene, para que se resuelvan impugnaciones, querellas y demás herramientas o instrumentos o recursos judiciales que desea emplear el oficialismo. En caso de ganar Arevalo con el porcentaje que proyecta esta encuesta, que sería un poco más del 60% del voto válido, estaría, sin embargo, gobernando, no solamente con esas impugnaciones, sino con minoría en el Congreso de la República. ¿De qué dependería la gobernabilidad en Guatemala? Sí. Debo comentar, Carlos Fernando, que si la Fiscalía tiene éxito en anular la personería jurídica del Partido Semilla, esto debilita al partido en el Congreso, puesto que sus diputados, aunque pueden participar sin tener un partido, una institución política detrás, no pueden presidir comisiones legislativas y pierden también representación en el bloque de jefes de bancada, que es donde se toman las decisiones principales del Congreso. Así que las posibilidades para Bernardo y para Semilla serían bastante disminuidas en cuanto a poder de negociación y tendrían que extender alianzas políticas en el Congreso y alianzas políticas y sociales con diversos sectores sociales, empresariales, etc., para ganar cierta gobernabilidad. ¿Cuál es el sentimiento que predomina en este momento en la mayoría de la población en Guatemala? ¿Es un sentimiento de esperanza o es un sentimiento de temor? Bueno, hay una mezcla. Hay esperanza y hay un tanto de temor. Incertidumbre, sobre todo. Incertidumbre sobre qué va a ocurrir a partir del 21 de agosto y hasta el 31 de octubre y más allá, hasta el 14 de enero. Considerando la fragilidad de este proceso es que el Consejo Permanente de la OEA decidió el viernes de la semana pasada ampliar el mandato de la misión de observación hasta el 14 de enero, reforzándola con expertos en transición y en temas de gobernabilidad. Es decir, es un proceso que tiene que ser cercanamente observado por la comunidad internacional como un recurso de disuasión para aquellos que quieren generar focos de ingobernabilidad en este periodo. O sea que si Arevalo gana la presidencia en este entorno de presiones y de conflicto, su principal desafío no será necesariamente gobernar, sino afianzar la legitimidad de esa presidencia. Sí, aquí yo veo dos escenarios. Si Bernardo gana con la diferencia que está proyectando la encuesta, tendrá una mayor legitimidad como para aplacar las acciones penales en su contra. La Corte de Constitucionalidad es altamente probable que lo apoye y como todo lo que ocurre en Guatemala pasa y se resuelve por la Corte Constitucional, eso le daría, digamos, de cara al 14 de enero, una mayor estabilidad. Ahora, si la diferencia es menor de 15 puntos en el balotaje, entonces sí va a tener problemas de legitimidad y puede arreciar la persecución penal, lo cual quizás es muy atrevido decirlo, pero lo cual le presentará a Bernardo un escenario en el que el Congreso podría emprender un juicio político y destituirlo y por esa vía ganar la presidencia que han perdido en las urnas. O sea, todo depende del resultado del 20 de agosto, del margen que proyecte esa victoria de Arébano. Es correcto, es correcto. Y vamos a ver, el Tribunal Supremo Electoral está de alguna manera presionado para dar respuestas o dar los resultados en el menor tiempo posible. Yo estaría esperando que tipo 8 o 9 de la noche ya sepamos quién es el presidente de la República y oficializar lo más pronto que posible antes de que se acumulen las querellas o las impugnaciones. Va a ser clave también en los siguientes días los informes que puedan dar las misiones de observación nacionales, porque estas misiones nacionales no tienen el requisito que sí tienen las internacionales de esperar la oficialización de los resultados para pronunciarse. Las misiones nacionales incluso pueden dar a conocer el resultado de su conteo rápido que durante 20 años nunca ha fallado. Siempre ha estado a un décimo de los resultados oficiales. Así que factores de gobernabilidad como estos en este caso actores nacionales de la sociedad van a ser muy muy importantes para atajar intentos de desestabilización o descalificación del proceso. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.